El 5 de agosto de este año presentamos aquí en TV Sur, la historia de Don Lugardo Obando y su familia. Ellos viven en una casa en muy malas condiciones en barrio Dorobando, en Pérez Celedón. Situación que se complicó más con el quebranto de salud que enfrenta la esposa. En ese momento pidieron colaboración de las personas. Todo se me vino muy repentino de que mi señora estaba bien y de un pronto a otro me le dio lo que me le dio. Y entonces ahora son dos cosas, mi señora y el techo que tengo que está muy malo, para poderla traer a ella cuando le dan la salida. Tras ese llamado, la mano solidaria del pueblo generaleño y personas fuera del cantón una vez más apareció y se ve reflejada en esto. Una nueva casa que ya está en su recta final de construcción y que se convierte en un sueño para Don Lugardo y su familia. Después de la ayudita que ustedes hicieron con venir aquí a notificarnos, ha sido una bendición de Dios la verdad, porque han venido ayudas y ayudas y vean como tenemos la casita. Don Vinicio Ureña es de las personas que siempre ha estado al lado de esta familia generaleña y un testigo cercano de la solidaridad de muchas personas. La verdad estoy muy agradecido con ustedes, con todas las personas que nos han apoyado, personas que me han dado palabras de aliento para seguir ayudando a esta familia, porque la verdad ellos lo necesitaban y muy contento, demasiado contento. Estoy viviendo esto como que si fuera mi persona la que lo estuviera necesitando, porque ellos lo necesitaban y yo sé que ellos lo van a valorar mucho y ellos valoran todas las ayudas que han llegado de diferentes lugares del país, sinceramente, gracias a Dios y gracias al grupo de personas que está detrás de nosotros, sinceramente, colaborando día con día para que el sueño de esta familia se haga realidad. Estoy muy agradecido, la verdad. El agradecimiento es total porque las ayudas aparecieron desde todos los sectores y en muy poco tiempo pudieron levantar una casa que les va a ayudar a vivir en mejores condiciones. También es un sueño adelantado navideño, porque en la vida he visto lo que vi en estos días aquí. Bueno, que aquí pueden ver ustedes que en dos semanas hace que ustedes vinieron, no había nada más que mi techo cayendo, y hoy en día es como una bendición de Dios, ya podemos ver un techo macizo y firme y digno, casi terminado ya. Gracias a la nota que hicimos con usted, exactamente, después de eso empezaron a aparecer donaciones de distintos montos y distintos tipos de donaciones, desde un saquito de cemento, personas que nos llamaban, tenemos tornillos, tenemos una lata de zinc, tenemos, y gracias a Dios, hoy estoy demasiado agradecido porque ya la casita ya casi que se está culminando, todavía faltan unos detalles, faltan ventanas, hay que hacer la instalación eléctrica, pero yo le digo a él, no nos desesperemos, vea todo lo que Dios ha puesto en estos días. Y otra buena noticia es que la esposa de don Lugardo va mejorando su estado de salud. Va ella muy adelantadita, ya ella me levanta la manita y mueve el pie, cosa que no lo hacía. Va muy adelantadita, ella emocionada por lo que le estamos haciendo ahí. Una vez más, el buen corazón del pueblo pone una sonrisa en una familia.